Muy bien, llegó el momento de viajar y si digo viajar, aquí en Informadísimos es Ricardo Zenero. Hola Richard. Hola Vero, buenas tardes, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué lindo vos. Bien, bien, muy bien. Viajando por todo el país. Estuvimos en la fiesta del sol, la fiesta de la bendimia en Mendoza y ahora nos vamos al norte de la República porque se viene Semana Santa. ¿A dónde? ¿Qué mejor lugar que Jujuy? Ay, qué lindo. Mil años de cultura central para vivir una semana santa diferente, para reflexionar. Vamos a una comunicación con César Sciufi, que es el secretario de turismo del gobierno de la provincia de Jujuy, que nos va a contar cómo se preparan para Semana Santa. ¿Cómo te va César? Buenos días, Verónica Barano, Ricardo Zenero te saluda. ¿Cómo andás? Buen día. Ricardo, el gusto de escucharte y agradecerte a demás que me permití salir al aire y comentar lo que estamos preparando para la Semana Santa en Jujuy. ¿Y qué están preparando César? Bueno, como vos sabrás, siempre el fuerte de Jujuy fueron todas las ermitas en Tilcara, pero ahora hemos generado dos productos más para que tengan las opciones, aquellos que se quieran quedar en Tilcara hasta las 8 y media, 9 de la noche, que están las ermitas con las 14 estaciones del Vía Cruzi. Va a estar totalmente vigente ese producto, pero hemos incorporado dos productos, uno en Pumamarca, más temprano, 19 horas, 19 y 30 horas, con músicos de renombre que van a tocar, van a hacer un pequeño concierto sobre música barroca en dos lugares distintos de Pumamarca, digamos como una hora, hora y media antes de las ermitas en Tilcara. Y como tercer producto, hemos generado en la propia capital, en San Saúl de Jujuy, un Vía Cruzi viviente con las 14 estaciones, para que aquellos que no se quieran quedar, digamos, en el norte por cansancio, porque sean muy tarde, llegar a Jujuy en horas de la tarde, 17, 18, 19 horas, y poder participar de este Vía Cruzi viviente con las 14 estaciones dentro de la iglesia de Jujuy, en el casco céntrico. Es decir, que hemos generado tres productos en vez de uno, para que haya opciones y la gente pueda quedarse. Y además, César, te quería preguntar, ¿cómo es el tema del alojamiento? Si yo voy con mi familia, ¿qué opciones gastronómicas tengo? Y vos tenés, hoy tenés una gran demanda en Pumamarca y Tilcara, estamos casi ya al 80% de ocupación, y tenés una muy buena opción, una muy buena propuesta gastronómica, no solo en Tilcara, Pumamarca y Humahuaca, sino también en la capital. Tenés, en Tilcara, como te vuelvo a repetir, tenés hoy ya una ocupación del 80%, tenés la posibilidad todavía de conseguir alojamiento, y en Jujuy sí vas a tener la posibilidad, debe estar en un 70% de la ocupación, las reservas en Jujuy, ¿no? César. Pero, sí, te escucho. Sí, la última, y muchas gracias por esta comunicación. A partir de abril va a haber más vuelos a la provincia de Jujuy, ¿no? Sí, bueno, la verdad, bueno, no lo quiero anunciar, puesto que esto lo va a anunciar el gobernador, pero prácticamente está resuelto y cerrado para que ande líneas aéreas, a partir de abril vuelva a Jujuy, ya el gobernador va a hacer el anuncio oficial, y esperamos que a mediados de abril ya empiece a volver a volar antes con el vuelo de la mañana temprano, pero no estando en Jujuy el avión, de lunes a viernes, y volviendo a las 19 horas Jujuy para que el jujeño pueda ir y volver en el día, hacer sus trámites. Ah, qué bueno. Conoce a ir y volver, ¿no? Genial. Bien, César, un fuerte abrazo y feliz semana a Santa. Gracias. Muchito salir, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, la palabra de César Chufi, secretario de Turismo de la provincia de Jujuy, que habló, además de la quebrada de Humahuaca, todo lo que encierra, la quebrada, el valle, la zunga, la tacita de plata, que es San Salvador de Jujuy, la capital, se va a sumar todo esto a las actividades de Semana Santa y nuevos vuelos a partir de abril ya, sumado a lo que tiene Diario de las Niñas Argentinas. Me encanta. Bueno, muy bien, un gusto tenerte como siempre. Igualmente. Afició el momento de Ricardo Cerero y de nuestro viaje. Jujuy, hay lugares en los que te encontrás sin usar ningún mapa, en donde aprendés que a las mejores respuestas las tiene el silencio. Ahí es cuando empezás a escuchar lo que nunca habías escuchado de nadie. Y te das cuenta de que tu hogar no es el espacio que habitás, sino donde vivís experiencias. Es irónico, pero la gente pierde mucho tiempo por vivir pendiente del reloj. Pero sí es el sol el mejor despertador del mundo. Andando vas a entender que para conocer toda una cultura tenés que hacerte parte de ella. Es así, viajar es ser libre y el mejor equipaje es todo lo que te espera. Porque ¿sabes qué? Cuando viajas a Jujuy, tu única obligación es la cosa más sencilla del mundo. Ser vos. Gracias. Gracias. Gracias.